¡Gracias por ver el video! 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 ambiental y del cumplimiento de la normatividad, y luego también pues hemos visto que a personas que colocan en las secretarías o en las direcciones ambientales, que no tienen ninguna capacidad profesional en la materia o no tienen sensibilidad social, y es el compadrazgo y voy a meter a mi cuate aquí y pues ya estamos hartos de eso, entonces pues pedimos que por favor contraten especialistas que puedan coordinar, desarrollarse implementar los proyectos de manera adecuada y que conozcan en la materia de los acuerdos climáticos internacionales y todo esto que es el Acuerdo de París el marco Sendai, que es para los riesgos de desastre y todo esto que viene pues por el cambio climático que estamos viviendo y que cada vez nos hace más vulnerables como ciudadanos y como ciudades Oye Federico, el tiempo se va terminando, pero déjame pensar a ver qué se nos ocurre, para ver si podemos nosotros ir delineando una agenda ambiental y que en estos micrófonos vayamos conociendo los detalles en los 18 municipios si no tienes inconveniente y también en una forma integral obviamente de nuestro país para hablar de estos temas que sin duda algunas son muy importantes mi querido Federico Orozco ¿Te parece? Sí, claro que sí nosotros vamos a como te digo a presentar una pues una propuesta ambiental lo queremos hacer de la manera más objetiva y se la queremos entregar al mismo tiempo a todos los candidatos entonces en cuanto lo hagamos y lo viveremos pues con mucho gusto te la estaremos mostrando también Federico Orozco muchas gracias saludos a nuestros amigos de los grupos ambientalistas saludos a América Vizcaíno a Jessica bueno que está ahí en el video y que está disponible también en las redes sociales te mando un abrazo te mando un saludo y estamos a la orden como siempre Federico un abrazo y muchísimas gracias por el tiempo les pase y un saludo al contrario al contrario mi querido Fede muchas gracias son las 8 de la mañana con 26 minutos teníamos ahí problemas con la línea telefónica para comunicarnos pero me parece interesante importante no pensar hacer un replanteamiento qué es el cuidado ambiental para qué significa o puede significar una agenda ambiental que la debemos exigir además a los aspirantes que quieren gobernar que quieren hacerse cargo bueno cambio climático la agenda 2030 obviamente son situaciones que nos obligan a todos a replantear un esquema mejor en un futuro inmediato cuidado del agua en medio ambiente reservas naturales cambios de uso de suelo espacios públicos todo eso que tiene que ver con el cuidado y la atención al medio ambiente que vivimos hoy por hoy en Querétaro son las 8 con 27 su opinión siempre la más importante hacemos una pausa volvemos regresamos enseguida con más Aurelio Peña en Radar News primera emisión le da negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno en la Junta de la Historia de la Historia y la Junta de la Historia